Y desde Estados Unidos, la periodista Migueliud Sandoval reaccionó este martes a la sentencia. En el caso de su esposo, el periodista asesinado Ángel Gaona. Pedro Hidalgo nos cuenta lo que dijo al respecto. Luego de la noticia del enjuiciamiento a los jóvenes glufileños acusados por la muerte del periodista Ángel Gaona, la periodista y viuda de Gaona, Migueliud Sandoval, decidió brindar declaraciones referente a la sentencia por medio de las redes sociales. Luego de saber el fallo por parte del juez, fue humillante. Violenta nuestros derechos como familia de la víctima porque no nos sentimos representados. Sabemos muy bien de que estos muchachos no acabaron con la vida de mi esposo. Los que acabaron con la vida del periodista Ángel Eduardo Gaona fueron miembros antimotines de la Policía Nacional. En los videos que presentó la Fiscalía durante este proceso judicial, fueron un total de 36 videos en los cuales quedó demostrado que mi esposo solo estaba rodeado de miembros de la Policía Nacional. En las declaraciones de la periodista, aseguró que dentro del proceso no se tomó en cuenta la declaración de seis periodistas, quienes según como señala Migueliud, estaban en el lugar y momento de los hechos. Así mismo, tildó de circo judicial a la sentencia hacia los jóvenes acusados. Para nosotros aún no hay un dictamen verdadero y que nos satisfaga a nosotros como familia, ya que nosotros tenemos la plena seguridad de que estos jóvenes no mataron a mi esposo Ángel Eduardo Gaona. Por lo tanto, el asesino aún sigue gozando de libertad. Nosotros sentimos que se violentan nuestros derechos porque aún no estamos satisfechos con el trabajo que realizó la Fiscal Inés Miranda, ya que nunca nos sentimos representados por el Ministerio Público, porque nunca nos tomó en cuenta, nunca nos llegó una notificación para saber cómo iba marchando este proceso judicial. Desde un primer momento sabíamos de que era todo un teatro lo que se había montado, ya que habían intereses políticos de por medio. Cabe resaltar que Sandoval rechazó de manera constante todo el proceso judicial, ya que según ella, declara que jamás fue tomada en cuenta por las autoridades, a pesar de que fuese su esposo. Para Acción 10, Pedro Hidalgo.